aquí en Puebla y en la Ciudad de México y en todos lados. Y les cuento que el día viernes por la noche se llevó a cabo el inesperado tour aquí en un recinto muy grande por la zona de los estadios aquí en Puebla. Y bueno, la verdad es que los poblanos y las poblanas coreaban las canciones de Flans y Pandora. Fue un espectáculo, ahora sí que increíble, y que duró más de dos horas en un aforo que tiene capacidad para arriba de 10.600 personas y estuvo de verdad que espectacular. Casi lleno, casi lleno, miren ahí están bailando. Oye, además han venido, ¿qué será? Casi cada año y medio y lo vuelven a llenar. Lo vuelven a llenar y no solo aquí, en todas las plazas. Un día después se fueron a Minatitlán y también tengo entendido que llenaron mis queridas Flans y Pandora. Es que sabes que lo que platicamos una vez, Andy, tú y yo, es que es un concierto donde si vas de entrada te sabes todas las canciones. Ay, sí, amigo. Aunque no te haya tocado vivir esa época, las has escuchado por tu prima, por tu tía, por tu mamá. Sí, serio. Y pues la vas a disfrutar al 100% y la energía de estos grupos es maravillosa. A mí me encanta, además, cómo ellas se complementan, cómo puedes ver ahí una mezcla de estos dos grupos que en su momento pues nada que ver su música de unas con las otras, ¿no? Porque unas eran totalmente pop, el baile, la coreografía y las otras pues más baladonas.